Hola, les habla Mario Morales del Grupo Metafísico de Caracas Aquí, desde la amada ciudad de Caracas, la Nueva Jerusalén, la ciudad del fuego violeta Rubén Cedeño, muchas gracias por estos 50 años de expansión de la enseñanza espiritual metafísica Y ese es también un agradecimiento a seres como Connie Méndez, Catiusca Cordido Que han forajado de ti el facilitador que tú eres Bondadoso, amoroso, perdonador, pero también de carácter fuerte cuando lo amerita la ocasión Este no es un reconocimiento a la personalidad de Rubén Cedeño Este es un reconocimiento a aquellos maestros espirituales, maestros físicos También a tu buena voluntad, a tu sabiduría, a tu amor, a tu emprendimiento Para expandir esa enseñanza por todo el planeta Luz Tierra Rubén Cedeño, muchas gracias, un abrazo Rubén Cedeño, muchas gracias, un abrazo